A in the upper left SHELT THERE somebody to win fuck to kill semana el hcf espero que le guste la verdad que es un día con otra faction con la faction de recovery y nada la pasé re bien estuve tipo casi un día una tarde jugué con ellos bueno un día en total cuestión que me cae de risa y nada como siempre estuve re peor así que el viejo con los clips y nada un cago de risa pa nos vemos y y y y y y está enredada lo van y te van a quedar ahí si es más de que le conches que loco oh 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 llegó al rabo oye aquí lo voy a pedir pero donde me hago ha llegado el rabos ha llegado el rabos ha llegado el rabos bueno dígame dónde están ha llegado el rabos a ver yo solo aviso que ha llegado el rabos repito ha llegado el rabos no lo repito más veces ha llegado el rabos que baja que pena que mañana se le otro si 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 que panes si y por que estas looteando si mañana el video osea mi honra mi invitación sentais conmigo se pone caliente 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 que quiera ser que mi hija que rara está con la alicia fue ellos chicos donde estáis no puede estar igual tú no 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 la solita buena sucesa ah bueno pero esto pero donde estáis es una toro toro toaro tú llegó a salvarnos Uw, aca viene Skyrim, aca viene Skyrim, aca viene Skyrim Pero no se hay chintuza A la batalla, a la batalla A la batalla, a la batalla A la batalla, a la batalla Allí hay una pasión de 7, vamos Tu que mierda, mira Bimbi de mierda Nooo, hay chul corrupto Hay una traga de vuelta ¡Este, este! ¡Le amo! ¡Le amo! ¡Me boto un chitero! ¡Me boto un chitero! ¡Me boto un chitero! Caigo en el bunker, caigo en el bunker Se da la verde Ahí hay un chitero, ahí hay un chitero ¿Quién tiene esa música para entender tío? Relájate loco Chitero, si abajo está lleno de negros No, me chocorruptí en el bunker, me chocorruptí en el bunker Eh, Toni, te voy a llevar gente Me chocorruptí en el bunker, que alguien me botee Tu, gente, sería muy triste que dar raita ahora, eh Eh, sería, sería muy triste que me maten porque voy a tener que quitear ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Corriendo! Oye, pues estos huevones me están ganteando, entre muchos ¡Qué horrorífica! Ya se me muero Adiós Riffo ¿Te gusta el gamba? Y el CEO, eh Puticador, loco Sí, como tres veces, hueón Y este Kimori No se tiren al bunker, no se tiren a ese bunker Sí, el Kimori está nervioso conmigo Este es, este es buenísimo Al bunker de la calle no se tiren Oye, ¿cuántos somos? A lo mejor somos, macho Ahora yo no tengo ni posicion de llava Yo tampoco Vene, la música Gente me podría ayudar por... Está buenísima, déjala, vene Gente por favor cerca, detrás. ¡Un Gente vene 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 me están haciendo focos Bueno, pero metete uno por uno. Pero tu que te crees que... Ah, te he encierrado y no lo faltan. Vaya por ti. Ah, ya, ya lo vi bien. Pero si me están haciendo poca. Te está pegando uno, cagón. Da igual, pero estoy paniquiando. Y acá está sale también. Vamos gente, vamos. Valenciano. Y llegamos. No hay que a uno, no hay que a uno. ¿Sabes que es una faction no hay perro? Focus al Mauri, focus al Mauri. Es alto malazo ese tipo. Como tú. Y ese que está pegando con el pico. Imagínate que no he calentado nada y me lo confié. Hay un pico que está pegando con el pico. Oh, Benicero, por favor. Está buenísima. El Misu, el Misu. Me lo tienes que tomar. Oye, no nos hemos dado cuenta del factor sorpresa. Son malos. ¿Cuál? Teamfight, Teamfight, Teamfight. Cuidropea, cuidropea. Teamfight, tengo gank. 90, 1060. El tipo es del Misu. El Misu este tiene Godfire. El Misu tiene Godfire. Tony, dale, Tony. A quien le pedame. Yo tiene Godfire, dale. Me lo puso al Mauro . El Misu tiene Perla. El Misu tiene Perla. Al Mauro, loco al Mauro. Alto Farel en el Misu. Solo en el Fal pibe. Son altos en Perlu. El Misu. Son altos en Perlu, loco. Que, que bolada te pasa a vos boludo. El Misu tiene Perla. El Misu tiene Perla, vos. Si yo quiero te mando en el Misu, boludo. Lo ponvió a tirar a desde el. El Misu, las miras. WTF. No, yo estoy muy bien Me están pegando Necesito tirar a alguien a la cara Se tiró solo No, le pegue un golpe Solo Es todo mi merito A partir de arriba Lo tapo A ver, yo quiero la kill O se corren o me meto con él Ya está, ya está, tapado Ahí está Ahí está Hay otro Salió su amigo a buscarlo Vamos a pegarle Yo tengo pico Aparte Hay una a través Tan useless como siempre No Iluminante Se están pegando a muerte Juro que la perla Demoró más de lo normal ¡Mate al chorro de su casa! Ola, 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 olo, ola, olo, 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 lo, 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 lo... No, yo lo mato este tipo, yo lo mato, yo lo mato Muchas gracias por decir algo que ya no. ¿Quién alisáme? Eh, hay gente tan down que coloca fuerza y resistencia 2, osea... Cuidado que este va a poner potix Cuidado que este va a poner potix El potix, el potix ¡Yo lo dije, huevo! Los trapeosos. ¿cómo los trapio? ¿En serio trapeao cuánto has tocado? Me mete con el, me mete con el Otoni, dame perla Otoni, tírense a alguien Tira a alguien más No se tiren, no se tiren Pero vamos a ver, tiene un bloque en la mano ¿Qué crees que va a hacer? ¿Empanadillas? ¡Tírate! No, no se tiren ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Pero que uno más no más se tire! ¡El Riffo! ¡Vamos Riffo! ¡Vamos Riffo! ¡Vamos a poder! La concha de tu hermana, Chirino Encima me quita la kill Te quita la kill Te salve de la vida, dame la cara 30 FPS Voy acá Viste, viste, lo grabé Sí, somos los mejores, tranquilo ¿Qué vas a grabar? Pero no de mierda Con mi PC 20 FPS en pleno cop ¡Tú tío! Alguien que lo abrazo es largo Tony, pégale ¡Toni lo abrazo es largo! ¡Toni! Yo creo que te llamaron ¡Va a saltar, va a saltar, va a saltar! ¡Es fucking crazy! Ok gente, estos clips no son Del día con la fight in the recovery Sino que son de otro día Y los grabé, no sé qué grabé Y estaban ahí y la verdad que estaban copados Entonces para no terminar eliminándolo Y que se vayan volando Los pongo acá en el desplay Así que nada, espero que les guste y nos vemos ¡Qué dijo el agua! ¡Me entendi! Algo del teto ¡Yo tuve que ir a la guacho! ¡En todo el pecho, amigo! ¡Fuerza 2! ¡Con toda la teta! ¡No, la teta, el otro! ¡No huele españoles! ¡Fuerza 2! 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 ¡Ya, 5, 5, 6! ¡Ya te lo escribí! ¡Fuerza 2! ¡Fuerza 2! ¡Igual la buleo! ¡Amigo, no puede ser que suba yo solo! ¡Dale, no pruebe! ¡Dale, no pruebe! ¡Dale, no pruebe! ¡Fuerza 2! ¡Sí, sí, un roje! Aún no en el momento exacto ¡Ay! ¡Acá arriba sí me le planto! ¡Dale, chingale, suba! ¡Espirto! ¡Invítenme! ¡Dame Plotin! ¡El roje, boludo! ¡Quiero el roje! ¡Espitre! ¡No, no! ¡Ya sí me castigo solo! ¡Dale, espitre, dale! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Muere! ¡Uf! ¡Murió, murió! ¡Es morir! ¡La concha de esa hermana! ¡Qué tonto! ¡Por el WS! ¡Ahí sí! ¡Lo tengo reloj amigo este! ¡Está reloj este loco! ¡Concha de mi madre! ¡Sale! 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 ¡En la pija! ¡Re puto el otro! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Run! ¡Dale, matalo! ¡Que se arroque man! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jule! ¡No te quiero aguantar amigo! ¡Te voy a mutear! ¡No me tiran en el roligo! ¡Pum pum 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 pum! ¡Pum pum 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 pum! ¡Pum pum pum pum! ¡Pum pum pum pum! ¡Pum pum pum pum! ¡Pum pum pum pum! Puedes jugar con las pelotas y llamarlo King Kong En el agua, en el agua, en el agua No lo gustes, boludo, no ves que tenés empuje, pedazo de boludo A esto me entrené Dale, dale, chilenos, dale, chilenos A esto me entrené, dale, dale No Tengo uno en el FAO, con el T2 En el agua, chilenos, chilenos A esto me entrené Ahí está, ahí está ¡Tírenlo, tírenlo! Perla, entre, perla, no Uy, perla arriba No traje espada Por favor Se tiró Me re huido, amigo Al agua Al agua Al agua Perla, perla, perla Perla, perla, perla Uy, perla, va al otro lado Oh, no, me quesí, perla Perla Perla, estoy escrito Perla, sube No, en serio Justo se sube Pa casa ¿Me pasa, perla? Tengo uno en el FAO El nombre de mi FAO Ehh, voto legendaria Amigo, no nos hagan protis, la están tirando en la base ¿Cómo era el TS? Pregunta ¿Cómo era el TS? Pregunta Uy, amigo Creo que este se prende cuando está acá El TS3 Servió al role main Ese role main Yo tengo que dropear para mí ¿Tocón? Al fin Si Si No Dale, mano Ah, se pone al borde, borde de mierda Uy, le tiró una Dropea Listo, pa casa Pa casa ¿Cómo explota esto, mano? No El loco estaba de 2 No No se entiendo, mano Tranquilamente No le di nueva pestaña aquí de Toma potero Che ¿Qué? ¿Qué fe lo tenia, loco? Eh, 2 Puto Ah, vení, vamo' a la joven que yo tengo poca espada y un poco... bastante de arma Tira, dale, tira, dale El otro con el hacha ¿Muriste o no? No, está tonto Uy, perlai bien ¿Lo apocree? Este tiene un montón de buff encima el gordo Me buffeó 3 veces el puto Que culo que tiene, amigo Si me flechas el solo ¿Quiere hacer punch o no le sale? Miralo al boludo Aguantá, Rich Yo eso lo hacía Miralo al Rich Yo eso lo hago What? ¿Dónde está? Ahí está, parece que tiene Le cargó el micro Esto, el toque ¿Qué hacen? ¿Me estás estudiando? Ja, 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 ja Uff ¿Se van que van? Ya te da, yo me te re tire Uff Concha Re cagé Con estos pozos ya estoy re cagado Te da miedo, wech, los pozos Si, imagina este roje, boludo Que 2 kills te matan No, pero vos tenés resistencia en la caída No tiene nada que ver, boludo Si no, te podés pute en el aire, boludo No, pa' girar al horto ¿Puedo no cerrar a vos, manco de mierda? Jeje, cuack coack Jejeje, jejeje Inedito Tengo un horto Oye, fue medio raro ese mod, porque ni siquiera le pase pruebas y me paso todo. Mejor, pa casa. Si, por eso. Listo. Entonces generamos 3 porque la cogió el tipo este. Mal, guacho. Jajaja. 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 Jajaja.